Bueno, aunque yo no cubro este tipo de reportaje, para mí es un placer conocerlo. Parandulero, graba lo que tú tienes que grabar con ese parástico tuyo, que te voy a contar cosas que nadie sabe. Veneno debe convertirse en el paradigma del cine comercial dominicano. Es una película que funciona, tiene un diseño de producción cuidado, un pulso en la dirección correcto, y cuenta con personajes carismáticos, donde definitivamente destacan Pepe Sierra y Richard Douglas. En esta película están correctamente pulsados los botones de la nostalgia, y se ha respetado el Jack Veneno del imaginario popular dominicano. ¿Qué decir de la actuación de Manny Pérez, quien asume la mayor prueba de su carrera hasta el momento, y de la cual saca calificaciones sobresalientes? Aparentemente podríamos decir que el 2018 se ha declarado el año en que los dominicanos se vean en el cine. No es una de las películas comerciales dominicanas, sino la que más, que mejor ritmo tiene, y eso se debe a una combinación entre edición dinámica y un sólido guión, lo que es una fórmula lamentablemente escasa en el cine dominicano. Manny Pérez, Pepe Sierra y su director logran transmitir parte de la emotividad, de la leyenda de nuestro Jack Veneno. Veneno innova en el cine dominicano, trayéndonos la historia de un personaje icónico en nuestra cultura pop, y demostrando que hay muchos temas todavía por tocar en nuestro cine. Particularmente comencé a disfrutar la película a partir de que el personaje retorna a su país, donde se abandona un poco la influencia norteamericana y entramos en cine criollo. Ni hablar de las actuaciones de Richard Douglas y Pepe Sierra, que son por mucho lo mejor de la película. A partir de la mitad, la película toma muy buen ritmo, y específicamente en su tercer acto, describe de una manera muy correcta y muy precisa el fenómeno de la lucha libre. Ahora bien, la actuación de Pepe Sierra, en mi opinión, es algo que no hemos visto hasta ahora en el cine dominicano, y quizás lo consagra como el mejor actor dominicano en la actualidad.